Mi novio me engañó, pero no solo eso, no hermano, se casó el mismo día en que nos íbamos a casar él y yo, imagínate, yo que tú me quedabas, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar. Todo comienza en la universidad en donde conozco el cucaracho de esta historia y sabes que me voy a ahorrar toda la parte donde la relación era muy bonita, muy preciosa, porque ya sabes, eso siempre pasa, eso siempre es, porque aquí lo importante no es eso, lo importante es el resto de la historia. Les digo que íbamos en la universidad, pero la verdad es que éramos unas personas muy maduras, o sea, éramos como que muy centradas, sabíamos lo que queríamos, entonces empezamos a ser novios desde la universidad, pero nosotros siempre dijimos en cuanto nos graduemos, encontremos un trabajo estable, ahora sí hay que formar una familia, casarnos, una casa, o sea, nosotros teníamos planes de futuro muy buenos. Su familia me quería mucho a mí y mi familia lo quería bastante a él, o sea, de verdad, era una unión muy padre entre las dos familias, muy bonito, hermana, muy estable, muy chido. Bueno, hermana, te digo que mis papás se la llevaban muy bien con sus papás, al grado de que mi mamá salía con su mamá y mi papá con su papá así solos, no crean que nos invitaban a los solos. Y te digo, pasaron los años, todo muy padre y nosotros pusimos un consultorio, ya que nosotros somos dentistas. Entonces, nuestro sueño era poner nuestro propio consultorio y dentro de ese consultorio, pues, poner más consultorios y rentarlos a más colegas, ¿no? Y así fue, hermana, cumplimos nuestro primer sueño, que fue poner nuestro negocio, negocio propio, y la verdad es que nos iba bastante, bastante bien. Hermana, pues ya nuestra siguiente meta era comprar una casa entre los dos para después de casarnos, pues, obviamente, vivir ahí. Así que así fue, hermana, nos propusimos, ahorramos y logramos otra meta más, que fue comprar nuestra casa. Entonces, ya teníamos nuestro negocio, ejercíamos nuestra carrera que tanto amábamos y nuestra casita preciosa. O sea, literal, ya teníamos todo, ya nada más faltaba casarnos y los hijos, ¿no? Pues, ándale que se llega mi cumpleaños, hermana, y me organizan una fiesta sorpresa. Y aquí fue donde, pues, este cuernacho me pidió el matrimonio, ¿no? Porque me dijo, mira, el día de mañana vas a llegar a tal lugar, es una terraza muy grande, porque te tengo una sorpresa, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, mi fiesta de cumpleaños, hermana, pues, me llevaron y todo, y estaba toda mi familia, su familia. No, 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 un fiestón, fiestón loco, hermana. Y de repente, ay, que no sé qué, a ver, a ver, muchachos, vamos a vendarle los ojos a la cumpleañera, ¿verdad? Porque le tenemos una sorpresa, y yo digo, oh, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Pues, sí, hermana, me vendan los ojos y me llevan a un jardincito que estaba como por ahí. Pues, en eso que empieza el mariachi loco y que me quitan la venda de los ojos, y veo unas letras, unas letras, te iba a decir letras, no, pero unas letras enormes que decían, ¿te quieres casar conmigo? Y el cucaracho ahí hincado con el anillo, juegos pirotécnicos, no, 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 una cosa increíble, hermana, una cosa divina. Pues, hermana, ya llevamos nueve años de novios, imagínate, pues, ya me pide matrimonio, me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, pues, obviamente, no. No, pues, sí, hermana, pues, obvio, ya, te estabas tardando, güey, ya, claro. Pues, obviamente, yo brincando de la emoción, llorando de la emoción, mis papás, sus papás emocionóisimos porque por fin íbamos a formalizar este amor que nos teníamos con Diosito y todo. No, hermana, pues, le dije que sí. Ay, hermana, pues, ahí me tienes, yo, o sea, yo era la mujer más feliz del planeta, no existía otra mujer más feliz que yo en esos momentos. Tenía el hombre más maravilloso a mi lado, teníamos nuestra casa, teníamos nuestro negocio, nos iba súper bien. Ahí me tienes a mí organizando la boda con su mamá y con mi mamá. Me ayudaron en todo, hasta el más mínimo detalle esta vez estuvieron conmigo. Ay, mamá, yo era feliz, de verdad. Yo deseo que esa felicidad que tuve en ese momento la tengas en algún momento tú, pero no te deseo lo demás. Y bueno, hermana, ya sabes, es que estas partes de la historia no me gustan contarlas, pero pues tengo que hacer ya que... Pero bueno, llega el momento donde este tipo se empieza a portar súper extraño el cucaracho, llegaba súper tarde a la casa, a veces llegaba borracho y él no era de tomar, o sea, él era muy serio, era muy... Era muy buen hombre, pues, para que me entiendas. Era muy buen hombre, era muy educado, no tomaba, no fumaba. Y de repente empezó a llegar así, borracho, tarde... Trabajábamos juntos en el consultorio, cada quien tenía su consultorio, pero él salía antes porque se iba a un diplomado, él tomaba un curso de la misma carrera, entonces pues él se iba antes. Pero yo sabía a qué hora salía y a qué hora entraba y no me cuadraban las horas, ¿no? Pero bueno, así empezó, como todo muy extraño. Yo dije, bueno, es la boda, ha de estar nervioso, ¿verdad? Porque pues ya tenemos casi todo listo, entonces... Bueno, son los nervios, no pasa nada. Bueno, hermana, yo estaba con todos los preparativos de la boda y ya sabes que uno siempre necesita una amiga, ¿no? Una amistad que esté ahí contigo en esos momentos. Y yo para ese entonces, bueno, en la universidad yo tenía una amiga que se llamaba Erika. Se llama, se llama Erika. Entonces yo dije, bueno, la voy a marcar para que ella sea mi cómplice y me ayude con todos los preparativos y también sea parte de mi evento porque quiero que esté ahí, ¿no? Entonces ya Erika vivía muy cerca de la casa. No muy cerquita, pero sí vivía muy cerca. Entonces ya le marqué, amiga, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Fíjate que pues me voy a casar y me gustaría pues que me ayudaras, ¿no? Para que seas parte de esto. Ay, amiga, muchas felicidades, pero fíjate que no puedo. Ando súper ocupada, no sé qué. Y yo como, ah, bueno, no te preocupes. Pues estaba bien, hermana. No siempre las amigas tienen que estar ahí. Pues también tienen sus vidas propias y sus cosas que hacer. Así que dije, bueno, pues ya, ni modo. Cerca de mi casa habían dos templos. Uno estaba más cerca de mi casa y el otro estaba un poco más retirado, pero relativamente cerca. Entonces yo quería mi boda en ese que estaba más lejos de mi casa. Entonces fuimos al templo, hablamos con el padre, hablamos que queríamos mi boda ahí. Y me dijo, ay, hija, que no se puede porque justamente ese día se casa otra pareja. Y pues no, el día está lleno y no sé qué. Y yo dije, ah, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Entonces ya agendé la cita, perdón, la misa. La cita con Dios, ¿sí? La cita con Dios, claro que sí. En el otro templo, dije, bueno, ya no queda de otra. Hermana, pues la boda cada vez más se acercaba y se acercaba, se acercaba el momento de, pues, de casarnos, ¿verdad? Y yo lo notaba cada vez más raro, más raro. Y yo decía, o sea, yo en mi cabeza decía, bueno, ok, a lo mejor es la boda, está nervioso, ¿verdad? Yo le preguntaba, mi amor, ¿tienes algo? Pues podemos solucionarlo. Y me dije, pues, es así, no, 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 al rato se me pasa. No, no, me duele la cabeza. O sea, siempre inventaba cosas, ¿no? Y yo decía como, bueno, decía qué, ¿no? Yo lo dejé fluir porque, bueno, pues es la boda, está nervioso, pobrecito. Nunca se ha casado, yo tampoco, pero bueno. Hermana, pues ya, ya faltaba un día para la boda. O sea, yo estaba muy nerviosa, estaba que, ya estaba todo listo, todo preparado, pues, ya. Y el cucaracha no llegaba. No llegaba, hermana, no llegaba y no llegaba. Y yo así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llega? No sé qué. O sea, un día antes, pues, a la casa no llegaba a dormir. Y en eso, hermana, a las 4 de la mañana llega, borrachísimo, ahogado en alcohol. Así yo, ¿qué te pasa? O sea, yo me volví loca. Le dije, ¿qué te pasa? Oye, mañana nos casamos. No puedes estar así, tienes que estar bien. Mañana es la misa. Temprano, por favor. Y él llorando y llorando. Y yo como, ¿qué tienes? En eso, hermana, me empieza a decir, no me puedo casar contigo. No me puedo casar. Así, o sea, llorando, con este drama. No me puedo casar contigo. Tú no te mereces a un hombre como yo. Y yo, a ver, espérate. Estás nervioso, tranquilo. Yo también estoy nerviosa, pero a ver, mi amor, tranquilo. Mañana va a ser el mejor día de nuestras vidas. Tranquilo. No, no, no me puedo casar contigo. Por favor, déjame. Y yo, es que, ¿qué estás hablando? A ver, relájate. Y en eso veo que llega un carro fuera de la casa y a su hermano. Y me dice, oye, pues me habló, que venga por él. Este, pues tranquila. Ahorita hablo con él. Y yo, es que, a ver, sí, habla con él. Yo estaba muy nerviosa, hermana. Estaba volviéndome loca. Hermana, pues ya, al día siguiente, pues yo no dormí. Lloraba, lloraba, lloraba. Obviamente yo estaba muy mal. Al día siguiente llegó mi familia muy temprano, pues para esto de que me iban a llevar a que me maquillaran, me peinaran y todo eso. Yo les dije que no me iba a casar. Que efectivamente, pues ya he hablado con él horas antes de que llegara mi familia. Le hablé y me dijo que no, que no nos íbamos a casar. Que le dieron tiempo para pensar las cosas. Y le dije que estaba bien. Pero pues obviamente yo me puse muy mal. Mi familia estaba, hay que ver, hay que hablar con él. Su familia no nos contestaba el teléfono, él tampoco. Entonces dije, no, ya, no se molesten, no se preocupen. No me voy a casar. Hermana, en eso, fíjate cómo son las cosas. Me marca una amiga, que también es de la universidad y que tengo en común con Erika. O sea, éramos las tres, éramos muy buenas amigas. Pero yo a esta amiga tenía muchísimo sin verla. Y lo último que supe de ella es que se había ido del país a ejercer su carrera a otro país. Entonces, pues yo no la había invitado a mi boda, ¿sabes? Yo, porque yo contemplaba que seguía allá. Entonces, pues, no va a ir, ¿para qué la invito? Y eso me marca. Y yo como, bueno. Pero no bien. Y yo, bueno. Y ella me dice, hola, ¿cómo están, güey? Qué feo. Oye, ¿a qué hora vas a llegar a la boda? Y yo, no, ya no me voy a casar. Y por un momento dije, pero ¿cómo sabes? Yo nunca le dije, ¿no? Y nunca publiqué nada ni nada. Bueno, a lo mejor le dijo un amigo. No sé, no sé, no sé. Y me dice, ¿cómo? ¿Te vas a casar? Y yo, ¿de qué boda me hablas entonces? Entonces, güey, hoy se casa Erika, no mames, ¿no vas a ir? Y yo, ¿Erika? Erika, nuestra amiga, sí, hoy se casa. Y me dice, no manches, ya la regué, no te invito, ¿qué? Y yo, no, la verdad es que no sabía que se iba a casar. Y me dice, ay, no manches, perdóname. La verdad, pues yo pensé que te había invitado, ¿verdad? No, no. Pues discúlpame. Toda nerviosa, hermana. Y yo así como, ¿cómo que se iba a casar mi mejor amiga? Y no me dijo. Ahora sí, hermana, no te sientes. Acuéstate porque te me vas a ir para atrás. Así que mejor, para evitar los accidentes, acuéstate. Pues otra vez, hermana, empecé a hilar todas las situaciones. Empecé a hilar que, pues, Erika no quería, no me quiso, o sea, no me quiso acompañar. No quiso ser cómplice de mi boda. Empecé a relacionar las borracheras de este muchacho. Y Erika, pues, obviamente, sí conocía a mi novio porque, pues, tiene que ir desde la universidad y todo. Hermana, en eso dije, a ver, a ver. A ver, empecé a pensar, un poco de loca, nunca se pido loca. Mi instinto me decía que algo estaba sucediendo y que tenía que descubrirlo. Entonces le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Déjame baño, déjame cambio y acompáñame a un lugar. Mi hermana así como, a ver, ¿qué traes? Y yo, no, no. ¡Cállate, cállate, güey! Espérame. Hermana, me cambio y todo. ¿Recuerdan el templo? Este que me quedaba más lejitos de mi casa, donde yo me quería casar. Que me dijo el padre que no se podía. Bueno, fui al templo. Llego con mi hermana y adivinen quién se estaba casando. Erika, mi mejor amiga, nunca me dijo. ¿No te sorprendió? No, pues espérame. Se estaba casando con mi cucaracho. Se estaba casando con mi prometido. Hermana, se estaban casando. El mismo día de mi boda se estaban casando. El cucaracho me dejó un día antes porque se iba a casar con mi mejor amiga. Hermana, yo ni por aquí me pasaba. O sea, de verdad, yo nunca me imaginaba. Yo en algún momento sin duda dije, bueno, este hombre anda con alguien. Pero jamás me imaginé con mi mejor amiga que tenía mucho sin hablar con ella, sin verla. Hermana, ¿en qué momento sucedió todo esto? De verdad. Se me hace un nudo en la garganta de imaginarme todo esto de nuevo, de llegar al templo, ver a tu mejor amiga con un vestido, ver a tu novio, al amor de tu vida, tu prometido con el que te ibas a casar ese mismo día. Mira, esto sucedió hace poquito. Actualmente, pues estamos viendo lo del negocio, pues dividirlo, la casa, venderla para repartir cada quien nuestra parte que nos pertenece. Estoy más tranquila, pero creo que pues fue un shock. Fue algo que la peor experiencia de toda mi vida.